Hola que tal a todos yo soy José Flores y bueno en este vídeo va a ser un poquito diferente voy a hablarles así como en un tipo podcast si tú nada más quieres escuchar este este audio lo puedes hacer y dejarlo minimizado mientras trabajas y todo eso pero yo quiero hablar precisamente de algo muy interesante que hace poco y de hecho a través de una comunidad en la que estoy ahorita en facebook me ha llamado mucho la atención y me ha zumbado mucho porque muchos usuarios de esa comunidad existen algunos principiantes y algunos usuarios avanzados que la verdad mis respetos gracias a Satiel que ahí le mando un saludote que precisamente él me ha estado apoyando también con algunas cosas o sea yo no lo sé todo de repente me apoyo en él precisamente también por su experiencia y por su paciencia que tiene para explicar cosas igual por ejemplo me guio de los vídeos de las dragons si ustedes lo conocen también le mando ahí un saludo aunque él no me conozca pero precisamente porque he aprendido mucho de ellos no yo a lo mejor me he estancado en algunas tecnologías me he estancado en algunas cosas precisamente porque para la estabilidad de un sistema sobre todo para servidor pues es muy importante de repente saber qué es lo que si te funciona y dejarlo como está no es que tengas miedo a escalarlo simplemente es llevar una investigación poco a poco para que tú puedas ir mejorando cada vez el servicio darle mayor rendimiento darle mayor seguridad entonces todo eso te va a llevar a que tú a tu servidor tengas que meter más cosas y aprender más que eso no hay problema o sea hay que aprender en este mundo y precisamente hay que llevarlo a una mejora continua ahora lo que se conoce como devops no que es precisamente tanto para desarrolladores como para implementadores de infraestructura cómo llevan este tipo de metodología entonces yo me he preguntado mucho con esta cuestión de de debian no yo inclusive lo manejo mucho para mis servidores he manejado otros interactúo con otros porque obviamente no interactúo directamente con ellos sino que externamente a través de un panel web como son los paneles de hosting entonces de repente te topas con algún centros algún red hat algún ubuntu en algunos paneles de control o en algunos servidores y pues bueno ni modo hay que hay que darle no no me voy a quedar siempre estancado en debian obviamente sabiendo debian sabes este todos los demás nada más cambian sus comandos el nombre de los paquetes o sea en debian invocas un apt install apache 2 y en red hat y derivados invocas un yum install httpd httpd se llama el paquete y ese es apache entonces es algo muy curioso entre ellos pero al final digo una en una documentación te puedes guiar yo no es que quiera estar siempre y forzosamente en debian o sea yo puedo cambiar a cualquier distribución pero de las estables precisamente por la estabilidad que te ofrecen estos sistemas operativos es por la que yo ando aquí si ahora estoy he estado teniendo ese ese tipo de conflictos de por qué no arch ha triunfado en esta parte de los servidores platicando con algunas personas incluyendo por ejemplo a satiel precisamente he estado pensando por qué los usuarios o que están en en la en este en este canal de facebook por qué este no he escuchado a alguien que diga yo tengo un servidor que funciona con arch y me da todas las funciones saben por qué en este caso arch se ha vuelto muy común precisamente por todas las actualizaciones que tiene es decir si el día de mañana sale un maria db 10.8.1 se actualiza y todos los usuarios pueden actualizar a ese ir escalando de versión en versión de manera más rápida cuando por ejemplo mysql o maria db saquen estas versiones al aire a sus usuarios de manera estable luego luego arch o la comunidad de arch que híjole son muy grandes que yo creo que es una de las comunidades que se le ha dado muy muy hincapié inclusive un amigo utilizaba arch para todo y pues la verdad es que yo no me acostumbré a él pero está muy muy bien la distribución tanto para aprender para desarrollar para inclinarse directamente por ella pero no ha triunfado en servidor precisamente por la estabilidad muchas empresas y muchos usuarios que que somos como de la vieja escuela nos vamos más a ese tipo de estabilidad y seguridad porque porque debian a pesar de que tendrá paquetes más viejos digo viejos en cuanto a algunas versiones o parches más adelante no sé a lo mejor maria db está en la versión 16 en debian en arch ya está en la 18 entonces este pues es un gran paso pero también no nos vamos a guiar los que sabemos de esto a que luego luego tengas que tener esas últimas versiones no te van a asegurar nada en debian la comunidad se basa precisamente en la estabilidad y en la seguridad es decir estos paquetes lo compilan lo estudian muy detalladamente le agregan algunos parches si vienen de la de la rama oficial por ejemplo de maria db pues van a ver la manera en cómo lo puedan ajustar a debian para que precisamente la comunidad lo pueda utilizar y van a hacer actualizaciones muy lentas es decir yo puedo tener maria db 10.6 en debian en debian 11 por ejemplo pero salió el parche 1 entonces ya te actualizas a la 10.6.1 sin tener que modificar nada ¿por qué? porque a veces un parche o una subversión más alta te puede llevar a que tu tu sistema a lo mejor en esa versión alta le quitan algún parámetro que tú estabas utilizando en tu base de datos y truene y ya no sea lo mismo como antes inclusive yo por ejemplo cuando probé una versión más grande no podía instalar wordpress o modley por ejemplo entonces me causaba mucho conflicto y decía ¿por qué? regresé a la versión anterior y sin problema ¿no? entonces no he encontrado ese tipo de solución pero yo creo que ya después habrá o ya después con más paciencia lo haré y escalando ese tipo de de versiones pues no es así entonces Arch se ha vuelto muy volátil o sea si aquí dice precisamente en el lado derecho del panel actualizaciones recientes ¿no? por ejemplo ahí te ponen algunas librerías algunos controladores de hecho ahí está Nvidia LTS no lo había visto te ponen la versión del controlador yo utilicé la que era la 200 y cacho hace 10 años ahorita ya va en la 500 y cacho pero bueno Linux o sea la versión extendida la versión 5.15 entonces a ver déjenme ver me parece que está en ¿cómo se llama? la versión de Linux te la muestro en kernel.org ¿cuál es? la 5.18 entonces miren va muy 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 avanzado o sea aquí está 5.15 y aquí en Debian si yo le pongo un name menos A yo apenas voy en la 5.10 ¿no? entonces si discrepa mucho van a decir muchos ay pues es que es mejor tener las actualizaciones y todo eso es una controversia muy grande si tú eres usuario de GNU Linux lo puedes utilizar o sea Arch no hay problema pero si tú utilizas servidores no te recomiendo que pongas inclusive Arch como servidor son muy volátiles sus actualizaciones tú puedes decir ah pues no lo actualice simplemente y ya sí pero por ejemplo lo que más vale son los parches entonces Debian es lo que hace Red Hat es lo que hace por ejemplo aquí Red Hat es una solución empresarial muy muy grande que tiene su versión gratuita digo siempre ha sido versión gratuita pero ya cuando te dan soporte pues es porque te lo van a garantizar ¿no? Debian quizá no funcione en ese esquema pero la comunidad es muy rápida cuando se presentó un problema que era hace un par de años del Spectre precisamente los primeros que realizaron los parches fueron Debian y Red Hat esto pues ya después lo llevaron a sus distribuciones hijos por ejemplo Red Hat lo llevó a Centos y a Fedora ¿no? y todos sus derivados ¿no? porque son muchísimos y de Debian también en Debian hay una cuestión muy muy curiosa porque los que trabajan en Canonical que son los que desarrollan Ubuntu hacen la estabilidad en Debian ¿sí? entonces Canonical pues es el es la versión de paga de Ubuntu por ejemplo es la que mantiene el proyecto y obviamente inclusive ya creció mucho ya aquí en México se abrieron oficinas de Canonical para los clientes que utilizan Ubuntu y este y sus soluciones en la nube como Juju que de hecho pues ya lo utiliza Docker pero bueno esa es otra cosa entonces esas soluciones las aplican directamente Debian cuando sacó el parche pues lo distribuyó en Ubuntu o no sé si fue al revés pero creo si fue así y Ubuntu pues ya en sus hijos que es Kubuntu Lubuntu Shubuntu Mediubuntu este todas las que terminen en Ubuntu todas esas ¿sí? entonces y bueno ya de ahí y todas esas todas las dependientes de Debian ¿sí? que no puedo decir que haya un fork de bueno si hay fork de Ubuntu o derivadas de Ubuntu y todo eso ay perdón pero así es como se basan en Arch igual lo pudieron aplicar de esa manera pero híjole a mí me resulta muy complicado la estabilidad y la seguridad para mí es muy importante porque eso implica que yo los clientes los voy a tener siempre actualizados inclusive yo cuando sale una actualización de Debian me espero entre dos a tres semanas en actualizarlo a menos que sea una que me entere en el en el Twitter oficial de Debian o de algún otro como Red Hat también de alguna falla de seguridad grande como fue esta de Spectre hacer la actualización rápido o sea cuando digan ah pues ya la tenemos ya puedes actualizar pues aplicarla lo más rápido junto con todas las actualizaciones que existan ¿por qué? porque precisamente eso te da mayor estabilidad y para tus clientes digo va a ser muy transparente o sea una actualización no cuesta ni cinco minutos ni diez minutos en hacerse y lo podrías aplicar en una pues en un ratito en la noche donde tus clientes ya no estén activos o tu servidor esté lo más pasivo posible para que la puedas aplicar bueno haces un respaldo antes de todo tu servidor si tienes snapshot mucho mejor o copia de seguridad completa aplica las actualizaciones ves como trabaja y ya te quedas con esa versión acá en Arch es más volátil pero en yo lo he visto más así salvo que me equivoque en actualizaciones que son no sé como María de B de la 10.5 a la 10.6 de la 10.6 a la 10.7 y de la 10.7 a la 10.8 entonces así es como va yo no le encuentro mucho mucha estabilidad a esto si es muy estable Arch de hecho aquí como dicen es muy ligero y muy simple y puedes mantener la distribución así puedes desinstalarle cosas instalarle otras lo que puedes hacer en cualquier distribución lo puedes hacer en Arch pero con todas las actualizaciones posibles es decir si salió Genome Shield 3.4.1 vas a tener las mejores visualizaciones de entornos de escritorio siempre y cuando tu computadora lo soporte KDE por ejemplo yo en mis tiempos KDE se tardó muchísimo en actualizarse pero no digo que sea malo al contrario son actualizaciones que ya después cuando pasan de una versión a otra muy drásticamente o sea que cuando KDE 3.5 que yo utilizaba donde todavía se mostraba la mascota que es Konki se pasaba a otra a la versión 4 pues fue un cambio muy enorme inclusive yo no encontraba muchas aplicaciones ya después me cambié a Genome y me acostumbré ahorita utilizo mate y pues son las versiones que así de simples quiero utilizar inclusive he trabajado con Openbox que nada más tienes todo en un clic derecho todo el menú y ya o sea no tienes más visualizaciones entonces a todo eso es a lo que va este comentario este pequeño pues sí este pequeño podcast que te puede servir precisamente para tomar decisiones de que pues no utilices por ejemplo que te diré Mint para servidores que sí lo puedes usar sí a lo mejor para algo muy pequeño sí cualquier distribución la puedes utilizar para servidor sí pero también si ya lo vas a llevar a un nivel más profesional ya no le juegues a ese nivel ¿por qué? porque precisamente como les digo Red Hat pues maneja ya ese tipo de soluciones este de actualizaciones más lentas pero estables inclusive yo en Telefone IP cuando utilizaba un conmutador ahorita se me olvidó el nombre utilizaba en aquellos tiempos en 2013 Red Hat 4 cuando ya estaba Red Hat 6 y yo decía ¿por qué no lo han actualizado? este es un problema de seguridad pero no al contrario cuando nos iban a hacer mantenimiento es de Avaya cuando nos iban a hacer mantenimiento del conmutador Avaya pues actualizaban el kernel inclusive por ejemplo si ustedes ven o se adentran al hosting que tienen con cPanel y pueden darle una revisada de qué distribución tiene su proveedor van a encontrar por ejemplo un Red Hat o un CentOS 5 o 6 a lo mucho 7 pero no lo van a ver ahorita en sus últimas versiones de la 8 que es la más estable y me parece que ya va a salir la 9 al día de hoy bueno en este año creo va a salir o ya salió yo lo que había visto es que ya estaba en un Release Candidate que era la 9 punto y algo entonces no la van a ver así o sea le van a meter mejor parches de seguridad a esas versiones de hosting al sistema operativo pero va a funcionar las aplicaciones en hosting que yo he manejado de ese panel en algunos no en todos he visto que ya tienen múltiples versiones de PHP que te ofrecen la 5 la 7.1 7.4 la 8.1 y así la van a mantener porque PHP funciona correctamente con el kernel entonces ya es algo que va a discrepar de nuestros pensamientos porque siempre nos acostumbramos mucho a Windows de que ay es que ya salió este la versión ya no sé como se llaman la H2 del mes de julio este de Windows y todos actualizarlo para que no les cueste las actualizaciones después y todo eso entonces lo actualizan a la versión y resulta que tiene fallos de seguridad porque a pesar de que es una empresa que paga millones en investigación y en actualización y soporte les queda mal una cosa no descarto de que debian también inclusive si ha habido un tipo de rollback hacia algunas versiones o que luego luego encuentran la solución y te dicen ah ya la vamos a tener este tal día espéranos o si no haz una desactualización o bueno en este caso se le llama rollback a este tipo de conceptos para que no sufras con la versión actual o la quitan o inclusive le ponen un número de subversión aunque era la viejita para que tú actualices y no tengas problemas entonces ese tipo de trucos lo hacen más flexible por eso es que Genio Linux es más exitoso en servidores también que yo no los quiero evangelizar en que utilicen Genio Linux para que sus servidores no se caigan pues no o sea va a haber fallos va a depender de la habilidad que ustedes tengan y todo lo que le pongan a su sistema para que obviamente no falle o minimicen esa parte de las cuestiones de seguridad entonces son tips que yo les doy yo inclusive cuando sale una versión de no se de Debian a una versión no se por ejemplo estoy en Debian 10 y me brinco a la 11 no lo hago luego luego porque me espero o doy un tiempo de gracia para ver si no sacan un parche luego luego me paso en Debian 9 cuando me pase de Debian 8 a Debian 9 Debian 9 casualmente cada mes saco parches entonces ya el siguiente mes de su salida de Debian 9 pasó Debian 9.1 y después hubo Debian 9.1 punto no se que y después se brincaron a Debian 9.2 ya después de ahí fue más lenta las actualizaciones que eso está bien porque significa que hay mucha estabilidad en lo que tienen ya nada más eran parches menores y todo eso pero así se van no no que Windows Server que salió una actualización de no sé qué actualizas y me ha pasado en sistemas de contabilidad se caen porque la actualización no estaba contemplada para ese tipo de casos o el proveedor no estaba obviamente no 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 se previno con esas actualizaciones no por su responsabilidad sino porque Microsoft dijo yo lo voy a actualizar lo actualiza y en ocasiones no les dice a los proveedores que si hay un programa de ello pero en ocasiones híjole falla ¿no? entonces a unos si le sirven a otros no a muchos se le cae en su sistema por esa actualización hay conflictos sacan otro parche pero duran semanas ¿no? en salir o quizá días pero son muy críticos para una empresa entonces llevarlo de esa manera si tú vas a actualizar de Debian 10 a 11 ve si cumple las mismas características que tenía porque por ejemplo yo cuando migré de Debian 9 a 10 vuelvo con ese ejemplo o inclusive a 11 de Debian 9 a 11 resulta que ya no existen los repositorios phpMyAdmin entonces tienes que bajártelo compilarlo almacenarlo decirle a Apache ¿sabes qué? ahora se va a llamar este el nombre de host diagonal phpMyAdmin entonces tienes que hacer todos esos arreglos que no contemplas y pues puede ser muy desastroso para tu operación ¿sí? inclusive en algunos casos te lo desinstala entonces tienes que ver las comparativas en algunos casos si mencionan ¿sabes qué? pues es que ya no vamos a tener disponible este paquete por cuestiones de seguridad o por cuestiones con el con el desarrollador etcétera ¿no? pero te lo comentan para que no tengas ese problema ya ahorita por ejemplo hoy en día que yo utilizo Docker este y Kubernetes pues no resulta de esa manera tú de hecho puedes hacer un rollback como te decía de que levantas contenedores o levantas tu propia versión de contenedores que después les voy a enseñar ahí una clasecilla con eso tú levantas tu contenedor y le dices ah pues quiero que me instales esto, esto, esto lo limitas obviamente o sea no te instalas todo Debian y todo eso o personalizas una imagen que ya está para moverle nada más la zona horaria el idioma este la geolocalización para que tu base de datos por ejemplo yo que interactuó con Postgres y MySQL pues que vayan con la del país que me están indicando entonces todo eso te ayuda a tener un control y para la siguiente actualización nada más cambias la versión ves si existen los mismos requerimientos y listo te compilas tu propia versión y ya la pones al aire o sea te pasas de una a otra de manera muy rápida y si falla o te dice el desarrollador oye sabes que esta no me accede porque no tiene no sé en Apache no tiene el RegWrite o el SSL o no entonces regresas al anterior haces los ajustes mientras funciona el anterior como estaba haces los ajustes que se te olvidó poner una letra te salió mal alguna cosa la vuelves a realizar y ya la pones al aire y ya le dices oye compruébame así ya funciona perfectamente vale a eso se le llama DevOps precisamente para que en un ciclo infinito tú estés mejorando todo este tipo de cosas y todo esto tiene que ver precisamente con tener todo esto de un servidor estable tú a lo mejor dices ah pues es que en Arch existen los repositorios un paquete que en Debian y en Red Hat no existen o que ya lo tienen y yo lo necesito para para ya aplicarlo a este sistema que yo hice entonces es válido o sea ya ahí si en un contenedor yo te recomendaría ponerlo hacer tu propio contenedor instalar tus aplicaciones que necesitas y ponerlo a trabajar ya cuando llegue en su momento a lo mejor dices bueno nada más por ahorita Arch va a estar funcionando pero ya cuando en Red Hat o en Debian esté ese paquete pues lo cambio ¿por qué? porque te va a ofrecer mayor estabilidad y pues te va a hacer mayor este mayor alcance para lo que necesitas a lo mejor y tú dices ah pues es que ya salió este pitón para o pitón para páginas web y hay que agregar una librería en javascript y todo eso pues bueno tú la haces y ya lo lo pones para que implementes este pitón en tu web ¿no? o Node.js que es uno de los trabajos que me ha costado involucrarme con un desarrollador que trabajaba con Node.js y que esa integración la hacía con React entonces agarras el contenedor de Node o de Node.js o Node.js le aplicas los cambios le bajas todos los repositorios le dices oye ¿cómo actualizas esto? ¿qué comandos? lo haces en un docker file y automáticamente ya tienes la imagen para evitarte todos esos procesos y que te diga el desarrollador oye es que yo en mi computadora ya le aumente la versión porque ya viene esto mejorado y aquello que el otro de javascript y de todo lo que utilice de java dejamos la versión mientras trabajando mientras trabajo en otra imagen con otra versión que yo le ponga y ya cuando la termine la pruebas y si ya la pruebas pues ahora la ponemos en producción entonces así es como se trabaja esa parte por eso les comento de la estabilidad o sea es válido que tú lo utilices como entorno de escritorio para desarrollo para todo lo que tú quieras inclusive para un servidor pequeño pero si vas a meterte a las ligas grandes métete con Debian o derivados de Debian que en este caso Ubuntu también pega muchísimo para servidores no me gusta mucho Ubuntu porque imagínate un giga de 1.2 o 1.5 gigas que te bajas en la ISO para tu servidor y Debian que ya les presenté un video anterior en la versión net install te llevas un giga de instalación y de hecho el ISO pesa 340 y cacho y nada más te instala lo mínimo o sea si tú dices yo de aquí parto mi distribución pues te instala prácticamente un giga de todo el sistema y ya puedes trabajar con eso ya en lugar de que te bajes los 4 gigas que pesa Debian omitiendo el entorno gráfico y que esto y que lo otro pues ya mejor te lo ahorras en espacio y en rendimiento porque si Debian le instala alguna cosa o sea que no tenga nada que ver con tu entorno para servidor o sea que sea pura línea de comando lo que vas a trabajar visiblemente pues lo omites a lo mejor te pesa un giga de ram de entrada cuando con net install te pesa 300 megas en ram o 200 megas o 50 porque a veces instalándole SSH tú ves la memoria y dices ay no manches 50 megas para mis 16 gigas de ram no pues esto está excelente no obviamente vas a tener mayor rendimiento y más si tú por ejemplo vas a utilizar kubernetes o docker simplemente o sea docker para para una empresa pequeña mediana vamos a suponer que nada más quieran un sistema y que vas a actualizar poco a poco y tienes base de datos y que tú lo vas a mantener está perfecto kubernetes en tu propia empresa porque necesitas orquestar un clúster de servidores o de servicios crear proxys y todo eso más profesional lo puedes hacer pero si lo vas a llevar a un servidor externo porque la empresa ya creció estaría perfecto o sea ya de ahí te escalas te encuentras la misma versión con tu proveedor de kubernetes por ejemplo en amazon en google cloud digital ocean vultor el que tú quieras y ya lo escalas o sea prácticamente es mover los servicios copiar pegar y listo o sea haces algo muy muy rápido ya no es como antes entonces eso te lleva a una estabilidad mucho más grande para jugar en ese tipo de ligas o sea por eso les pongo aquí red hat y de hecho aquí les dice que es una una empresa que se dedica a poner y a conquistar nuevas áreas de la nube este inclusive por ahí algo viene con respecto a la ciencia de datos y todo eso entonces es todo el valor agregado ah miren aquí está el de hecho el lanzamiento miren todas las versiones compatibles ya van un ciclo de vida de 10 años entonces imagínate si salió devian 8 hace un año yo hace un año lo estudié no de hecho salió hace dos me parece a finales de noviembre del 2020 yo aprendí devian 8 pero también hay que sacar certificaciones para cada devian para cada devian para cada red hat porque vienen paquetes nuevos y otros ya los descartan inclusive aquí te dice te aseguramos las arquitecturas con ibm arm ibm linux one ibm z ibm x power por ejemplo hp también ya maneja lo que es red hat antes manejaba mucho lo que era este hp u x que era de hp pero ya se migran a algo más estable que otra empresa lo mantenga mejor y ellos nada más se dedican a crear servidores o en este caso la infraestructura en la nube por eso buscan proveedores cuando ibm también compró red hat bueno si parte de eso pues portaron precisamente pues ya todo lo que lo que debía de ser y compatibilidades y todo eso entonces eso te da mayor seguridad no les digo poco a poco o sea si tú comienzas con tu computadora como servidor un servidor propio y todo eso es bueno pero si lo vas a ir escalando ve pensando en qué sistema es el mejor para que te para que lo vayas escalando igual pasa lo mismo que Azure que Azure en Windows que de hecho funciona bajo GenuLinux pero al final de cuentas ejecuta aplicaciones de Windows exclusivas de Windows digo SQL Server también está en GenuLinux que de hecho ya no lo portaron que ya lo van a quitar de distribuciones GenuLinux porque no sé si les dio NVIDIA resulte mejor en ese aspecto la verdad es que ya no me he puesto a investigar de hecho yo lo iba a utilizar para una prueba de MS SQL Server para una empresa pero ya por rapidez del proyecto ya no lo hice pero así es como se basa toda esa escalabilidad entonces piénsenlo bien yo le recomendaría utilizar Arch como un entorno para desarrollador que si tú desarrollas en Python Django y todos esos frameworks para web o para backend lo hagas por ejemplo con Go y todo eso que viene muy bien pero si tú ya vas a utilizar algo más profesional vete con las derivadas de Evian Ubuntu y Red Hat y pues ahorita Fedora porque CentOS ya no lo va a mantener Red Hat aunque existe el otro CentOS Stream algo así se llama que bueno ya prácticamente son herramientas que te van a ayudar a potencializar y a comenzar en este mundo y si tú por ejemplo el día de mañana dices es que yo me quiero ir a otra empresa esto te va a caerle de perlas porque precisamente las empresas buscan que sepas Red Hat sobre todo muy pocos de Ubuntu o de Debian pero Red Hat es lo que mejor paga ya de ahí te puedes derivar a infraestructura de redes nube como Ansible que tienen toda esa infraestructura de que orquestas con Ansible toda la parte de Kubernetes y obviamente Kubernetes pues puede depender de otros proveedores de contenedores en este caso el más compatible pues es Docker y así se van entonces no están peleadas las tecnologías incluso Ansible es de Red Hat y Kubernetes y Docker bueno Docker es de Docker Inc no me acuerdo cómo se llama bien la empresa pero Kubernetes es un desarrollo de Google entonces Google es lo que mayor mayormente te ofrece utiliza Kubernetes en Google porque pues somos el creador aunque Amazon también te ofrece Kubernetes pero ya es otra historia pero puedes manejar todo toda esa parte espero que este video te te haya gustado deja tus comentarios por si quieres saber más acerca de este contenido y pues nos vemos en el próximo video